Cuba ha liberado alguna de las 53 personas a las que Estados Unidos considera como presos políticos en el marco del acercamiento entre ambos países, según afirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El acuerdo abre la puerta al levantamiento de las sanciones que Washington ha mantenido durante décadas contra la nación isleña. En referencia al asunto de los prisioneros, que ya tratamos ayer, tal y como Raúl Castro indicó en su discurso el pasado 17 de diciembre, el gobierno cubano ha decidido excarcelar a estos prisioneros, y eso es una de las partes de nuestras negociaciones. Se trata de un compromiso no solo hacia Estados Unidos, sino también al Vaticano. Sin duda, vamos a continuar urgiendo las autoridades cubanas para que cumplan sus obligaciones. Queremos ver cuanto antes los próximos pasos y vamos a seguir abordándolos.